Desde el principio hubo una apuesta por hacer una redacción multimedia, que todos los profesionales que están trabajando aquí sean capaces de cada una de sus noticias que puedan ir a cualquier soporte, ya sea la propia televisión a través del carácter tradicional, como los soportes móviles que hay ahora desde la tablet, los iPhone y por supuesto a través de Internet. En principio se hizo esa apuesta porque estuviéramos integrando toda la información que generamos, toda la producción que se genera aquí en la redacción a las 24 horas del día, integrarla en Internet. Para nosotros casi Internet es como una edición más de un periódico que tenemos que estar constantemente alimentando. ¡Gracias!